Me pregunta si todo va bien Como cualquier día normal Y tal vez sonría y siga de pie Mas tú nunca te enterarás Que te miento si te digo Que al verte no suspiro Quisiera saber qué sientes tú Mi mundo está vacío Nada tiene sentido Me culpo por seguir así Queriendote ¿Qué debo hacer? Nada está bien Si siento el dolor que me roba el aliento Al recordar todo lo que dijiste ayer Hice algo mal Ayúdame a saber si tú también estás sufriendo Al igual que yo Ayúdame a entender Será que el tiempo se nos agotó Se fue nuestra oportunidad Y aunque sé que lo nuestro ya terminó Aún siento aquí tu corazón Si aquí se acaba todo Si ya no hay otro modo Me niego a creerlo Me niego a creerlo Porque tú no Lo que encontré contigo Llenaba mis sentidos No creo No creo que vuelva a ocurrir Con otro ¿Qué debo hacer? Si no eres tú Jamás podrá nadie robarse Mi alma y mi corazón Hoy mírame Y abrázame Jamás podré Tu amor borrar Por más que lo intente No creo lograrlo Ni esperas Jamás te irás Abrázame ¿Qué debo hacer? Nada está bien Si siento el dolor que me roba el aliento Al recordar Todo lo que dijiste ayer Dice algo mal Ayúdame A saber si tú también estás sufriendo Al igual que yo Ayúdame A entenderme Me preguntas si todo va bien Como cualquier día normal Y tal vez Sonría Y siga De pie Más tú Nunca te enterarás No te enterarás Nada está bien No te enterarás No te enterarás